La muestra es el resultado de una etapa de trabajo en la que el artista, inspirado tanto por lo real como por el imaginario popular, expone rostros cargados de colores y técnicas variadas. La imagen del hombre desde una perspectiva abstracta refleja el contexto. Es técnicamista, pero básicamente todo tipo de pintura, óleo, agrílico, tempera. Todas las obras están en modo de boceto, son piezas que en algún momento hice en gran formato o que tengo pensado hacer en gran formato y tengo varios estilos dentro de la expo, es como recopilatorio. Y sí, tengo personas de la vida real y personas que he ido recopilando en la memoria a lo largo de mucho tiempo y van saliendo en forma de estas piezas. Estacionaris es una exhibición que funciona como salto en el tiempo dentro de una de las salas del Museo Provincial de Cienfuegos. Entre la historia local se muestra entonces un ejemplo de espacio atemporal donde el público puede encontrarse a sí mismo. Es un juego de palabras que busqué y es hablando sobre las estaciones en sentido general. Porque cuando uno habla de estaciones, siempre uno se remite a las cuatro estaciones del año, pero hay mucho, es decir, el concepto es muy amplio y tiene muchas definiciones. Entonces me pareció súper interesante hablar de eso y además esta exposición es algo bien personal, son todos pequeños formatos porque tengo esa intención de que la gente se acerque a la obra, ¿entiendes? Y trate de encontrar pequeños detalles. Y entonces es hablando un poco de eso, ¿no? Del carácter estacionario que todos tenemos en algún momento, ya sea porque estamos en una temporada, porque estamos en un lugar específico, porque estamos en un momento en la vida y es un poco eso de introspección y de muy personal, búsqueda personal. Las 14 obras que componen la Expo forma parte de un diseño mayor que pretende llevar algunas de las piezas a gran formato, por lo que esta resulta la antesala de otro proyecto en la vida cultural de Cienfuegos. Alí en Armas Enríquez, Noticur.